Somos de carne y hueso Un día nos conocimos y no pude fingir que quería darte un beso Tú me correspondiste, el resto es historia, pero es solo eso No podemos olvidar que en esta relación existe un tercero Que aunque fue primero A ti te gusta cuando te comía Pane champaña jugando a escondidas Aunque tu corazón ya tiene dueño Sé que te gusta más mi compañía Y a ti te gusta cuando te hago mía Con él me dices que te sientes fría Conmigo quieres de noche y de día Así son las cositas de la vida Llegó la pista Dice la historia Sé que con él nada te falta, no todo lo compra el dinero Confiesas que en la cama es como el hielo En cambio tú y yo ardemos en fuego Las llamas en la noche de frío Pa' que mi cuerpo sea tu abrigo Pero con él no has sido sincera Con él no sientes lo que conmigo A ti te gusta cuando te hago mía Pane champaña jugando a escondidas Aunque tu corazón ya tiene dueño Sé que te gusta más mi compañía Y a ti te gusta cuando te hago mía Con él me dices que te sientes fría Conmigo quieres de noche y de día Así son las cositas de la vida Ay, 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 la, 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 la ¡Aji te gusta musstúe!!! ússsssssa Yo te complazco en la cama y en la calle Hago que te rías Él te complace en los lujos Yo de tu cuerpo me dueño Yo sé que soy el hombre que tú querías Pero su corazón ya tiene dueño Esa manera de vivir Yo no entiendo ese diseño Oye, yey Vetele con to Ven cantando Salte Así son las cositas de la vida Y te hago mía Bailando bachata Tomando champaña Jugando a escondidas Y son las cositas de la vida Somos la historia que nadie contó De lo que nunca se habló Pero siguen siendo ricas La 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 ¡Gracias!